¿Quién me hace sentir? ¿Necesito que lo entiendas? Quizá no, pero sí que lo aceptes. ¿No os ha pasado eso de llegar y sentiros desplazados? Soy uno más, porque no lo ven. ¿Quién me hace sentir? ¿Quién me hace sentir? ¿Quién me hace sentir? Discriminación, crítica, solitud. En el nuestro sistema, hemos de triar. ¿Encara que tengo elección? No tengo la meua vida sota control, porque me volen dirigir. Sé que es muy difícil ponerte en mi lugar. Probablemente no lo entiendas. ¿Esto resulta extraño? Seguro que te rompen los esquemas, pero quien lo sufre, no eres tú. ¿Por qué? No me pregunté, ¿yo faccio así? No encajan tus esquemas. Soy Pau y soy un chico trans. Soy Alex y soy una chica trans. Si solo miras con los ojos, quizás solo veas esto. Under pressure. Under pressure. Pressure. O en Denshara. Pressure. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.